Miembros de la Asociación Médica de California han aprobado el uso de la marihuana como método de medicina alternativa y como droga recreativa en ese estado. LACMA ha decretado que a pesar de sus perjuicios a la salud, aceptan la legalización del cannabis. La Asociación Médica de California está conformada por 35,000 miembros, de los cuales la mayoría se expresó a favor de que la marihuana sea legal, sin embargo, siguen sin reconocer muchos atributos médicos sobre esta planta, de la cual se produce una de las drogas más consumidas a nivel mundial. Sin embargo se ha recomendado el consumo tanto de la marihuana médica como de la que se usa para fines recreativos que se regule de la misma manera de la cual se regula el alcohol y el cigarrillos, o sea, que se cobre un impuesto sobre el precio con el que se venda y que se informe de los problemas que podría acarrear a la salud con su consumo a largo plazo. La postura de que esta importante asociación de médicos respalde el uso de la marihuana para las personas, es porque encuentran contradictorio que un médico pueda recetarla, pero que en términos generales, la droga siga siendo ilegal tenerla y se castigue como delito federal. No obstante, a pesar de dar su aprobación al uso de la marihuana, la CMA alienta que continúen haciendo investigaciones sobre la marihuana para determinar con claridad acerca de sus usos como parte de un tratamiento médico, sin duda esta nota es una de las noticias de medicina más inesperadas de esta semana, y a pesar de que solamente concierne al estado de California, pronto podríamos ver posturas similares en otros estados de Estados Unidos.